Se te olvida que todo no se da en esta vida, que vamos siendo más vulnerables con el paso de los años. Se te olvida que a la tierra cometieron un error que nos dejó un día que nosotros somos sueños, que amor es extraño. Por desgracia, en este mundo somos seres de paso, dejando todos nuestros sueños en paz y a la vida. Se te olvida que de los sueños que montaste en ese barco a la de tu alojo, que te paso tuyo, como tú dices hacerlo así. Dime, en qué estabas pensando tú, dime, si en realidad creíte que yo iba a cambiar mi vida por ti. A ti se te olvidó quien soy yo, se te olvidó lo que vivimos juntos, se te olvidó que viste a un hombre caer con todos los sueños rotos. A ti se te olvidó quien soy yo, pero la vida es así. No hay nada más bonito en este mundo en que vivimos, un día tras del otro. Amén. A ti se te olvidó quien soy yo, no sé si te olvidó lo que voy a ver la memoria. Amén. 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 Amén.